La Cintura Estrecha de la Silueta La Cintura Estrecha de la Silueta Brazos, frágiles, delicados, eran como cuerdas, tensas y listas para movimientos sensuales. Cada roce de mis dedos sobre esa piel era un arpegio, una serie de notas que despertaban emociones dormidas. Curvas redondeadas y suaves, caminos sinuosos, sensuales y llenos de promesas exploradas. Arte, terso y suave, de tacto cálido, resonando con la esencia del ser. Largas y esbeltas, recuerdo de una promesa, una esperanza de amor infinita. Cuando mi mirada perdida te dio encuentro, entendí que cada parte de ese cuerpo era una nota, una composición perfecta, una sinfonía de placer y deseo, un impulso irresistible. Así era ella.